Shusha, eres la más bella y Diana es fea. Shusha es una buena chica. ¡Despiértate, Shusha! ¡Despiértate ahora! ¡Shusha, despierta! ¡Shusha! 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 ¡Diana tiene una cita! ¡Tenemos que prepararla! ¡Shusha! ¡Shusha! ¡No me importa la cita de Diana! ¡Estoy durmiendo! ¡Escucha, Shusha! ¡Te despertaremos con agua si no lo haces ahora! ¡Shusha! ¡Contaré hasta tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Por qué tengo que preparar a Diana para su cita? ¡Levántate! ¡Date prisa! Siempre me veo perfecta. Mi cabello es rubio. El más rubio. Shusha, eres la más bella, como siempre. ¡Barbidiana! ¿Ella todavía está durmiendo? ¡Vamos! ¡Hay que despertarla! ¡Barbidiana! ¡Es hora de despertar! ¡Diana, lo olvidaste! ¡Tienes una cita hoy! Estamos aquí para ayudarte a prepararte. ¡Déjala dormir! ¿Por qué deberíamos despertarla? ¡Déjala dormir! ¡Shusha! ¡Silencio! ¡Diana! ¡Diana, despierta! ¡Tienes una cita a la una de la tarde! ¡Sí, con Ken! ¡Y ya son las doce de la mañana! ¡Diana, despiértate! ¿Qué? ¿Ya son las doce? ¡Y no estoy para nada lista! Tu cita es a la una y ahora son las doce, así que levántate y prepárate. ¡Oh! ¡Esto es muy malo! ¿A qué te refieres con la una? ¡Ni siquiera tengo un vestido ni nada! Amigas, ¿lo compraron todo? Por supuesto que no te hemos comprado un vestido. Acabamos de despertar. ¿Quién te crees que eres? Mira, ¿crees que deberíamos habernos despertado a las cinco de la mañana para comprarte un vestido? ¡Chicas! ¡Mis amigas! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me pondré ahora? Diana, llama a tu hada madrina. Sí, ella siempre te ayuda. Lo lamento mucho por su hada madrina. Por supuesto, debería preguntarle a mi hada madrina, ella podría ayudarme. Bien, chicas, ahora tengo que compartir esta noticia perfecta con mi diario personal. No espían, ¿está bien? Está bien. Está bien. Bueno, querido diario, tengo muy buenas noticias hoy. Mi hermoso y perfecto Ken me ha pedido una cita. Eso es todo, chicas. He compartido esta noticia perfecta con mi diario. ¿No escucharon, verdad? No. Chicas, ahora llamaré a mi hada madrina y me aconsejará cuál de los conjuntos es el mejor. Hada madrina. Uno, dos... Lo he olvidado por completo. Se ha ofendido conmigo. Chicas, necesitaré su ayuda. Vamos a llamarla todas juntas. Hada madrina. Uno, dos, tres... Vuela hacia mí. ¿Ves, Diana? Tu hada madrina se olvidó de ti. Puede que ya no te necesite, ¿no? ¿Lo has pensado? ¡Shusha! ¿Qué estás diciendo? Chicas, llamémosla con la voz más tierna. Seguro vendrá. Hada madrina. Uno, dos, tres... Vuela hacia mí. ¿Por qué me has llamado? Estoy molesta contigo. ¡Ey, hada madrina! No deberías ofenderte por algo tan pequeño. Hola, hada madrina. Diana necesita un vestido para la cita. Tía hada, tengo un consejo para ti. Vete de aquí dejándola sola y sin ropa. De esa forma no habrá cita. ¡Shusha! ¿Acaso no eres mi amiga? Oh, mi hijada creció. Tiene una cita. Sí, madrina. ¿Me conjuras un vestido? Por favor, hazlo, ¿sí? Está bien, pero me debes una por ese favor. ¿Cuál quieres? ¿Uno grande, uno blanco, uno azul? No, hada madrina. Quiero un vestido ajustado, rosa y con lentejuelas. ¿Por qué todos quieren un vestido ajustado? Muy bien. Uno, dos, tres... ¡Toma el vestido! ¡Vaya! ¡Amigas, solo miren qué hermoso y perfecto que es! ¡Este es el que quería! ¡Vaya! ¡Qué vestido tan feo! ¿Y bien? ¿Puedo irme? Espera, madrina. También necesito zapatos para el vestido. ¿Cuáles quieres? ¿Zapatos de tacón alto? ¿Zapatos planos? ¿Zapatos de plataforma? No, no, no. Quiero un par de deportivos rosas con lentejuelas. ¡Qué estilo deportivos con vestido! Muy bien. Uno, dos, tres... ¡Toma tus deportivos! ¡Vaya! ¡Son tan hermosos! ¡Chicas! ¡Son tal como yo quería! ¡Vaya! No hay mucho que ver. ¡Chucha! ¿Acaso estás muy celosa? ¿Por qué debería estar celosa de una rubia tonta? ¡Chucha! ¿Qué te sucede? ¡Eres su amiga! ¿Y bien? ¿Ya puedo irme? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Te daré las gracias después! ¡Así que, chicas! ¿Qué tal si me visten? ¡Sí, seguro! ¡Pero el maquillaje primero! ¡Sí! ¡Comencemos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bueno, Chucha! ¡Tómalo! ¡Haz algo al menos! ¡Toma asiento! ¡Chicas! Estoy bastante segura de que Ken me ha invitado con una intención. ¡Sí, Diana! ¡Estamos seguras de eso! Amigos, hoy tengo una cita con Barbie Diana y no he preparado mi atuendo. No tengo que ponerme. ¿Por qué no vas con lo que tienes puesto? No lo entiendes. Es la primera cita. Tengo que verme como nuevo. Tienes tantos problemas. Pregúntale a la Hada Madrina. Ella te ayudará. ¡Claro! Lo olvidé por completo. Vamos a buscarla. Busquemos a la Hada Madrina. Miren eso. ¡Qué horrible! ¿Qué desean? Ken Dima tiene una cita con Barbie Diana, pero no tiene ningún atuendo. Solo tú puedes ayudarnos rápido. ¿Hablas en serio? Soy la Hada Madrina de Diana, no la tuya. ¿Es difícil ir a una tienda? Hada Madrina, por favor. Solo queda media hora antes de la cita. No tengo tiempo. Está bien. Solo recuerda que no soy tu Hada Madrina. Soy la tía Hada. Ok, tía Hada. ¿Me ayudarás? ¿Qué puedo hacer? No quiero ofender a mi ahijada. ¿Qué quieres? ¿Un abrigo o un traje? No, no. Me gustaría una camiseta brillante y unos shorts geniales. Ken Dima tiene que adaptarse al estilo de Barbie Diana. Muy bien. Entiendo lo que quieres. Uno, dos, tres. Dima Ken se viste. Vaya. ¿Cómo luzco? Bien. Genial. ¿Eso piensan? Muy genial. Bueno, la novia está lista. Es hora de ir a la cita. Vamos. Alto. Hada. Tía Hada. Gracias. Un gracias no paga las cuentas. Barbie Diana, eres tan hermosa. Chicas, ¿están seguras de que me veo bien? ¿Seguras, chicas? Eres muy hermosa, Barbie Diana. Este vestido te queda muy bien. Diana, no te ves bien. Te hace ver muy gorda. ¡Chucha! ¡Chucha! ¡Ya basta! Eres muy hermosa. Estás en nuestra, Diana. Muchas gracias. Diana, tienes que irte. Tu cita comenzará muy pronto. Debe irte. Claro que sí. Sí, claro. ¿Dónde está mi Ken? ¿Por qué no está aquí? Quizás lo olvidó. Aquí está Diana. ¡Oh, Ken! ¿Te ves tan genial? ¿Y qué hay de mí? Te ves mal. Barbie, te ves perfecta. Esto es para ti. ¡Es muy dulce! ¡Qué amoroso! Oigan, ¿soy la única a la que no le agrada? ¡Chucha! Barbie, he preparado una cena romántica para ti y quiero decirte algo hoy. ¡Eres muy dulce! ¿Y dónde es la cena romántica? Toma asiento. Toma asiento. Diana, quiero decirte algo. Kevin, trae las tazas. No hay tazas. Las traeré. Dima, ¿qué quieres decirme? Dilo ahora. Ahora sí. Déjame servirte mejor el té. Dima, no puedes decirlo. Deja de cambiar de tema. Dilo de una vez, Dima. Sí, claro. Me serviré un poco de té. Creo que no le dirá hoy. Yo creo que sí. Bien, amigas. Vengan conmigo. Quiero decirles algo. Ya, hazlo. Dilo. Tú puedes. Vamos. Amigas, destruyamos la cita de Diana. No pueden ser una pareja de ninguna manera. ¡Chucha! ¿Soy yo o estás detrás de Ken? Eso es. ¿Estoy detrás de Ken? Por favor, no me hagas reír. Tengo a Ken. ¿Qué? No lo hemos visto. Julie, no debemos interferir. Mejor nos vamos. Sí, vamos. Está bien, váyanse. Me las arreglaré sola. Archum, creo que deberíamos dejarlos en paz. Sí, Dima pudo estar avergonzado cuando estábamos aquí. Vamos. Vamos. Bueno, Barbie Diana, quería decirte... ¿Qué cosa, Ken Dima? Dime. Bueno, yo... Yo quiero... ¿Qué es eso? ¿Es un terremoto? ¿No lo ves, Diana? Él no te ama. ¡Chucha! ¡Has arruinado nuestra cita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!